Juan Hierbas Si Felipe Fernando Fernández Mucho gusto No tenemos mucho tiempo A ver pues ya no mames con el pinche misterio Pichas mamadas No, no puede ser Si es Pues aliviene el toque pues, para ver Estas pendejo Yo no vine para muestras Necesitamos cada pinche granulo Tengo cosas que hacer wey Ok, 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 espérate, espérate, espérate Siéntete wey Como tú, tú si eres especialista Fue nomas un granulo Vamos a estar chiflándolo mames Ok Ok Feel it Feel it Feel it Feel it Feel it Feel it